Sin mi magia no hacéis nada ¿Quieres piernas? Firma que Amás odiada en el mar ¡Wesa! ¿Qué pasó? Bienvenidos a un nuevo video de reacción, esta vez encontré algo bastante curioso, donde representan a los villanos más épicos de Walt Disney y la verdad fue solamente ver el pantallazo y dije, no, pará, esto lo tengo que reaccionar porque debe ser una puta maravilla así que vamos a ver qué es lo que se curraron a simple vista puedo ver que los personajes son Correa Debil el chabón malvado de Pocahontas siempre me acabo olvidando el nombre, tiene un nombre muy raro Maléfica, la Maléfica original, no la de la película de mierda de Disney, donde es buena Scar, que tiene un disfraz muy raro, Gastón de la Bella y la Bestia Ursula, pero bastante más sexy Frollo, que a mi parecer es una de mejores villanos de Disney junto con Scar no sé, están ahí entre la balanza no sé cuál de los dos es mejor mi favorito siempre que me dicen cuál es tu favorito villano de Disney estoy entre Scar o Frollo del Joradado de Notre Dame pero bueno, está Frollo del Joradado de Notre Dame está enredados es un buen villano y por último Jafar tenemos a estos seis villanos estos seis antagonistas que aparecen en películas de Disney así que nada vamos a ver qué es lo que nos depara con esto en 3, 2, 1 es una canción según dice el título hay muchos que están muy bien chicos, ¿qué hay? o soy el más malvado ojo, esa canción, boludo ojo, ninguna jamás podrás superarme mío es el poder y yo soy bárbaro, bárbaro soy el más temido bárbaro, bárbaro no me vencerás porque hay este lío todo va a ser mío y nadie me lo quitará esa canción es brutal, boludo no, no es que me sepa la letra estaba leyendo pero me sé el ritmo esa canción es brutal, boludo ay, me vengan a escucharla encima hicieron un cover de esa canción los chabones que hacen metal ahhh semeches, semeches le voy a dejar un poquito la canción es muy bueno muy épica pero bueno no pongamos pausa sigamos no tan rápido mientras tú y tus amigos os dedicabais a buscar oro en tu peliculilla yo podría llenarme de riquezas con un solo hechizo ¿de riquezas con un solo hechizo? Bepedos soy Jafar el gran Jafar el hechicero soy un taz bravo y tenaz no como Ali pero esa canción es de Ali mi magia es sensacional aunque él la canta al final también ella es genial temedme a rendir o sabéis que soy genial ¿ya? ¿has terminado cariño? muy bien plas plas mi turno por eso era sexy en los mares siempre he sido muy temida no bromeo cuando digo bruja soy hay mucha maldad dentro de mí pero bueno no me gusta alardear si soy poderosa en el mar y sé reinar como reaccionan los otros soy la más malvada si en mi magia no hacéis nada ¿quieres piernas? firma que la más odiada en el mar ¿por qué será? yo soy una chica mala y me encanta ser villana es lo mejor yo siempre viví desterrado con hienas en otro lugar esto me hace tan encantado por eso he matado a Mufasa y ahora yo voy a reinar tenéis el instinto atrofiado no veis que os podría comer yo soy un gatito muy mal el león con más furia y maldad que para vuestras caras de pena os aviso que vais a llorar hoy mi rugido tan perfecto ha mido mirad en sus ganas pensad que os aguarda se acaba una era la mía os espera saludad el malo de Skar la reinado no puede esperar preparados ¡Silencio! ¡Oh! Májel rica siempre fui una hada malvada en realidad ¿una canción existe? aunque los velos de la peli nueva me quisieron cambiar ahora podréis ver de lo que escapa mi maldición perdón que haga una posa pero ¿cómo hubiera gustado que la película de Magnífica hubiera sido realmente ver la visión de un villano que aunque no empatices con él pero lo tuvieron que hacer bueno lo tuvieron que hacer bueno ¡bueno, bueno! ¡bueno, bueno! ¡bueno, bueno! en fin pues te ruecas yo el mundo llenaré y te pincharás no lo evitarás te dormirás ¡Alto ahí! ¿qué os habéis creído? de Rapunzel no por nombre secuestré a Rapunzel dentro de una torre vivo siendo su mamá la enferré la engañé y me hago más joven al su pelo cepillar ¡ja! de una sola arruga un cutis perfecto por siempre podré vivir nunca saldrá no tendré piedad y eternamente me querrás no bastón es el más malo y además es el más guapo ¡por favor! ¡calla, bestia! disparar, desgarrar no son cosas que me cuesten y las hago sin mi pelo despeinar ¿qué es el garrio? muchos huevos conmí para ser así de fuerte y mis músculos poder desarrollar conquisté a la más bella del pueblo ¡no lo hiciste! y conmigo se quiere casar ¡ay! la que se quiera casar contigo es una boba pero tiene tanto pelo todo tuyo cariño un secuestro y despellejo cachorritos y los convierto en abrigos de piel ganó acaba de ganar me voy ganó 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 está bien lo admito ganó ganó ay boludo eso sí es ser malvada hija de puta no yo soy la se caga toda la pata vente soy mucho peor que Satanás cruela de Dios cruela de Dios soy la más malvada el bañillo de Esmeralda no te interesará hacerte un abrigo de cachorro de león ¿no? muy bueno ¿cómo te atreves a mencionar al propio diablo? yo siempre fui bueno ¡pumamos esta canción! este no es mi lugar sois todos malvados Dios os condena no Disney Money Bitch en serio en serio en serio así termina ok ok mi veredicto ganó Frollo no hay peor villano que el que cree que es bueno o sea no hay peor villano que el que cree que sus acciones son justificadas y que realmente sienta que lo que hace es el bien todos los demás saben que son unos hijos de puta todos estos borros saben que son mala gente pero este piensa que es bueno aunque no me gusta mucho el cosplay que le hicieron no se parece a Frollo pero me gustó como canto me gusta como canto el cosplay de Jafar está un poquito exagerado pero está bueno el de Rapunzel es idéntico está tal cual como en la película después de Ursula bueno la hicieron más sexy Maléfica parece Shrek boludo no era tan verde no era tan verde la película era más le voy a dejar una foto por ahí pero no era así aunque por algún motivo que desconozco hay alguna foto donde sí es un poco verde cuá cura débil me gusta mucho el cosplay el cosplay de cura débil me encanta está muy bien hecho Gastón me o sea está bien la ropa pero un poquito apresurado hecho el cosplay el de Escaro bueno es más que una pintura quizás una melena o un estado copado pero no sé está bien no está bien tampoco hay que esperar mucho hay que convertir una persona en un león y para mí el mejor copio de todo es este es idéntico es idéntico boludo además parece como que se maquilló papadas para parecer más al personaje ustedes déjenme en los comentarios cuál para todos ustedes es el mejor villano para mí Frollo o sea no hay peor villano que el que cree que es bueno el mejor cosplay para mí este de acá este la mejor representación quién representó mejor al personaje quién podría ser creo que Frollo Frollo con el simple hecho de decir son todos malvados yo soy bueno yo no me dejo estar acá creo que fue el que mejor representó su personaje aunque es el peor cosplay pero el que mejor representó su personaje y en canción quién cantó mejor me parece que los que mejor cantaron fueron este me olvido el nombre espera lo voy a buscar Radcliffe se llama en mi puta vida me iba a acordar un nombre rarísimo Radcliffe bueno canté de putisima madre y Úrsula soy poderosa en el mar y sé reinar sé que soy la más malvada sin mi magia no hacéis nada ¿quieres piernas? firma que estoy acá siendo un poco tiquimiqui pero los nueve estuvieron de reputisima madre me encantó el video y nada les voy a dejar el link de abajo en la descripción para que lo puedan ver ahí bien copado bien detallado y buenísimo es que buenísimo así que nada espero que me haya gustado muchísimo este video de reacción si quieren más me pueden decir en los comentarios a qué le gustaría que reaccione si conocen algo y yo desconozco y le gustaría que reaccione yo encantadísimo sé que hay muchas cositas escondidas por ahí como esta que merecen una video de reacción además de para poder ayudar los creadores a que sean más conocidas sus obras así que eso espero que les haya gustado muchísimo y nos estamos viendo en la próxima se me cuidan y poder deimer ¡Gracias!